Con mucho entusiasmo, con mucha entereza, estamos con todas las ganas del mundo de poder darle esa confianza y esa alegría a toda la gente de este gran club. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Vamos a buscar la unidad. Vamos a buscar ser una familia. Vamos a buscar ser un grupo sólido. Vamos a ser porque necesitamos de cada uno de ustedes. Vamos a buscar a la familia. Vamos a buscar la familia, vamos a buscar a la familia. Vamos a buscar a la familia. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video